Lo importante en su trabajo, que es fundamentalmente la pintura, es el paisaje. Cómo acercarse, cómo aprender el paisaje, entendiendo que la pintura no es una ventana abierta, entendiendo que la pintura tiene un elemento material, que son los propios materiales, los propios componentes de la pintura, y también es la pintura como un vocabulario. Entonces, lo que hace para Ana Eva Bergman, el paisaje tiene un elemento subjetivo, por supuesto no hay una separación entre el autor, entre el espectador y aquello que ve, tiene un elemento de memoria, vemos que el paisaje refleja sus experiencias, refleja sus viajes por España, su estancia en Carboneras, sus viajes por los países nórdicos, pero que estas experiencias no están a menudo separadas, son pinturas que están hechas por capas, y este trabajar por sedimentaciones, por capas, le da un tiempo lento a la pintura, que tiene mucho que ver con un tiempo geológico, que va más allá del paisaje instantáneo.